Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Rubén Miranda. Gracias, señor Presidente. Desde nuestro bloque nos sumamos para recordar, para conmemorar el paso a la inmortalidad de quien fuera tres veces Presidente de los argentinos elegido por el voto popular, Juan Domingo Perón. Y abonando a lo que han dicho los diputados preopinantes, tratando de sintetizar en este homenaje a él y lo que él significó y todavía significa para las argentinas y los argentinos, recordar aquel primero de julio de 1974, cuando pasado el mediodía cerca de las 14 horas por cadena nacional se informa al pueblo argentino la desaparición física de su Presidente, hecho que conmocionó a quienes lo seguían y a quienes no, marcó un hito en la historia. Perón venía hace unos meses de ganar su tercera presidencia por el 62% de los votos, venía de simbolizar en un abrazo histórico con Balvin la necesidad de lograr la unión nacional para los tiempos difíciles que vivía el mundo y la Argentina. Y esta desaparición física no permitió que pudieran concluir ese deseo y ese anhelo. Después vino la larga y triste y oscura noche de los acontecimientos, pero hoy muchos todavía se preguntan a 44 años de esa desaparición física qué fenómeno, qué secreto guardaba el fundador del Movimiento Nacional Justicialista de 1945 para que siga vigente en su ideario, a pesar de que muchos anunciaban su desaparición, que muchos creyeron que se terminaba, muchos creyeron que haciendo desaparecer militares militantes y dirigentes podían enterrar esta propuesta como un movimiento nacional. Quizás una posible respuesta la podemos encontrar en decisiones políticas, sociales, económicas, política interna y externa, pero creemos que lo más importante es la revolución cultural que produjo Perón al crear este movimiento. Esa revolución cultural él lo planteaba claramente cuando hablaba que todo movimiento colectivo que trata de introducir profundas modificaciones en la estructura social debe fundamentarlo filosóficamente. De ahí que el Movimiento Nacional Justicialista, le pediría a la diputada Carrió, si por favor puede hacer silencio, señor Presidente, porque me interrumpe, no vamos a hablar ahora de la limosna y de la changa. Diputada, por favor. Decía que todo movimiento colectivo y nuestra expresión como Movimiento Nacional Justicialista, que es una filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Y lo fue demostrando con el tiempo, no solo en la explicación de cada uno de estos adjetivos, sino con los hechos concretos. La filosofía peronista, ¿por qué es simple y práctica? ¿Por qué es distinta a esa filosofía que parece que plantea un homo sapiens superior que piensa y hay un homo faber que ejecuta y no alcanza a disfrutar los beneficios de esa concepción filosófica? Él lo planteó claramente cuando sustentó en la defensa de los derechos de los trabajadores postergados por años y por siglos en la historia de la humanidad. Cuando ejerció todo el poder y la influencia evita para trabajar sobre los derechos postergados de las mujeres y lograr no solamente su participación ciudadana y el voto y poder elegir y ser elegida, sino incluir los derechos de los niños, de los ancianos, de todo lo que se plasmó en la reforma constitucional de 1949, esa revolución cultural que todavía aún perdura en quienes lo siguen y también en quienes no, porque es tema permanente de debate, de discusión, en los medios se sigue hablando y se trata de calificar o de cuantificar de qué es lo que es el peronismo, quién expresa el peronismo. Ha habido a partir de la creación de este movimiento histórico por Juan Domingo Perón muchas expresiones y etapas y fases históricas, pero obviamente reivindicamos hoy la fundación y los principios que fundaron el movimiento nacional justicialista. Y en esto no sólo nadie ha podido superar lo que logró Perón, que es tener el apoyo popular para ser elegido tres veces presidente, sino sus ideas plasmadas en valores que le han dado sentido a este movimiento. Perón nos dejó la comunidad organizada, el modelo argentino para el proyecto nacional, conducción política y un montón de escritos y ejemplos que hacen al acervo de nuestra cultura y nuestra formación como peronistas. Pero hoy, para finalizar este sencillo y humilde homenaje, me voy a referir a una de las 20 verdades del peronismo, que cuando se fundaron nos aconsejaba que para un peronista no deba haber nada mejor que otro peronista. Y a su regreso de su largo exilio, cuando se quería proscribir al peronismo y creyendo que enterrando libros o prohibiendo nuestra marcha, nuestros homenajes, nuestro recordatorio, se iba el pueblo argentino a olvidar el peronismo, estaba más vivo que nunca. Vino con la grandeza no sólo de este encuentro con el principal referente de la Unión Cívica Radical, otro movimiento histórico también de la historia de la Argentina, que se simbolició en ese abrazo con Balvin, sino que también nos planteó una etapa superadora a aquello que era mejor para el otro. Y nos planteó que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Dios quiera que el momento de la hora, aquellos quienes lo seguimos en su ideario y planteamos un peronismo de cara al futuro, hacia el siglo XXI, como movimiento histórico, sustentando sus valores y adaptando a la realidad que nos toca vivir en el mundo, en la región y en la Argentina, podamos estar a la altura de las circunstancias. Y aquellos que también se preocupan del peronismo, porque muchos aquellos que no son adeptos o que son adversarios, también se dedican a estudiarlo como fenómeno, a escribir, a calificarlo y a adjetivizarlo. Tengamos la capacidad de estar a la altura de las circunstancias para este momento que también es histórico de la profunda crisis y el dolor que sufren muchas argentinas y muchos argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.